Si te gustan los juegos Android, este es San Andreas, Mox y Loquendo, suscríbete, activa la campanita y disfruta de los mejores videos, así de esta manera YouTube te mandará una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Como están gente de YouTube empezamos con un nuevo video y esta vez con 5 nuevos vehículos entre ellos uno futurista espero les gusten créditos a su creador desde ya les digo que los vehículos están en orden aleatorio es decir ni el primero ni el último quieren decir que son mejores o peores bueno y sin más dilación empecemos con el top. En el puesto número 5 tenemos el dirigible de GTA V solo de FF. Probemos a ver que puede hacer este dirigible. La verdad este es uno de los vehículos que me han gustado. Sin duda una muy buena vista con la cámara cinematográfica Papu. En el puesto número 4 tenemos una moto futurista esta es la que más me gustó si ustedes quieren la utilizaré para los videos con pequeño bandido. Es un vehículo de FF al igual que todos los del top. Sin duda un muy buen vehículo para el GTA SA de Android. En el puesto número 3 tenemos una bici BMX con altavotezo parlantes de música. Si estás cansado de ver la misma BMX de siempre puedes reemplazarla por esta que es más divertida XD. Si y miren mi nueva BMX con parlantes super potentes full HD 4K no fake. En el puesto número 2 tenemos un jet ski o moto acuática para poder subirte y usarla. Tienes que tener este cleo de vehículo spawn o selector de autos. Si no lo tienes puedes descargarlo desde el top 20 mods que subí anteriormente. Abres el menú de spawnear vehículos y seleccionas donde dice BOATS o BOTES. Luego aquí. Finalmente para subir te le das en la flecha que está en la parte superior derecha y listo ya la puedes usar. Normalmente no se puede subir de otra forma a este vehículo. Este es la única forma que encontré para poder subir y usarlo. Vamos a dar un paseo por el agua XD. Lo único malo es esta parte transparente que aparece a los costados del vehículo. Glup 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 me ahogo. Glup 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 gl del gta 5 online solo DFF. La puedes usar para que le de un toque futurista al juego sin duda una de las mejores motos de gta 5 para el gta sabe androides espero que les hayan gustado los vehículos si quieren más propongo una meta decir likes ahora pasemos al final del vídeo. Antes de terminar quiero mandar unos saludos a las siguientes personas que comentaron mis anteriores vídeos, un saludo para enigrio infante nieto, para daniel mox, galaxy droidu, christian garcía del salvador, brian jara, emiliano manco y finalmente para jason crepi si quieres un saludo mío en el próximo vídeo lo que tienes que hacer es ver el vídeo dejar tu pro like compartir el vídeo seguirme en mis redes sociales y pedir el saludo en los comentarios o en cualquiera de mis redes y así yo te mandaré saludos bueno si te gustó el vídeo dale like comenta qué parte te gustó compártelo en tus redes sociales y si es primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas al canal y si ya estás suscrito activa la campanita sígueme en mis redes sociales las encontrarás en pantalla y descripción esto fue ariel gamer pro hasta la próxima